La Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz realizó una brigada médica en la comunidad de Támara, Francisco Morazán, en donde se beneficiaron a más de 3.000 personas de escasos recursos económicos. El día de hoy la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz está realizando su segunda brigada médica aquí en la aldea de Támara, Francisco Morazán. Esperamos atender a una población mínima de 3.000 personas, si Dios lo permite, con la motivación de darle nuestro apoyo a toda la población de esta comunidad que realmente es huésped nuestra, ya que estamos ubicados aquí en Mediaciones de Támara. Estamos proporcionando asistencia médica tanto en atención médica general, ginecología, servicios de farmacia, barbería, atenciones infantiles, atenciones sociales, también pensamos distribuir una cantidad de ropa y una cantidad de alimentación. Durante más de ocho horas, los pobladores de Támara recibieron asistencia médica gratuita en diferentes especialidades, además de recibir su medicamento y sin olvidar la asistencia médica odontológica. No, pues para mí es una actividad muy bien, porque en primer lugar, aquí en Támara hay bastantes familias pobres, que no tenemos de dónde ir a un centro pagado, ¿verdad? Y es una buena actividad para que, bueno, casualmente yo por los momentos ando enferma, y me ha servido de mucho esta actividad de hoy, porque ya pues me recetaron las medicinas que ya me las van a dar, y es de buen provecho. Pues yo creo que es que es muy bueno, que es beneficio para uno, que no tiene como recursos, como a veces comprar unas vitaminas o una medicina para un niño. Por ejemplo, él es niño especial, él le retaban unas gotas y aquí las viene allá, que vale 120 cada gota, y no las había comprado por falta de recursos. Pero ahí como estamos ahorita, que ni medicina en hospital, él está en un hospital tratamiento, no le pudieron dar las medicinas, pero mire que aquí las viene allá. De igual manera, se realizaron actividades de recreación para los niños, servicios de barbería y belleza. De esta manera, Fuerzas Armadas, a través de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, dice presente una vez más para apoyar a la población, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida. Con cámara de Walter Alvarado, informó para Proyecciones Militares, Heidi Flores.